Good morning, everybody. Today we're going to learn about the modal camp, ¿ok? El día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca del modal camp. Before you start the class, I play a video, ¿ok? Antes de dar inicio a la clase, chicos, le voy a poner un pequeño video para que podamos aprender acerca de este modal, ¿ok? A ver, chicos, voy a pausar la grabación, ¿por qué? Porque después se me va a hacer un poco complicado subirlo a internet por el copyright, ¿ok? ¿Ok? El modal camp es muy fácil de usar. El modal camp es muy fácil, chicos, muy sencillo de utilizarlo tal como lo han podido ver en el video, ¿verdad? A ver, Adrián, Luana, Mateo e Ismael, aprímen sus cámaras, chicos. Thank you. Vamos a ver entonces el modal, ¿ok? Here we have a vocabulary for the class, ¿ok? Tengo aquí un vocabulario para la clase. We have jump height, ¿no? Saltar alto, jump height, saltar alto, run fast, correr rápido, run fast, correr rápido, swim in the sea, swim in the sea, nadar en el mar. Climb a mountain, climb a mountain, escalar una montaña, throw a ball, throw a ball, atrapar la pelota. ¿Qué pasa, Daniel? A ver, a ver, ya, throw a ball, lanzar la pelota, throw a ball, lanzar la pelota, catch a ball, catch a ball, atrapar la pelota. Kick the ball, patear la pelota, fly a kite, volar una cometa, sing a song, cantar una canción, dance very well, bailar muy bien, talk with, hablar con, de repente hablar con mi mamá, hablar con mi papá. Draw a landscape, dibujar un paisaje, drive a car, conducir un auto, cook a delicious, cocinar un delicioso, de repente arroz con pollos, tallarines, carapulcra, en another food, and read a book, leer un libro. Ok, this is our vocabulary, este es nuestro vocabulario que vamos a trabajar, chicos. Nuevamente, jump high, run fast, swim in the sea, climb a mountain, throw a ball, catch a ball, kick the ball, fly a kite, sing a song, dance very well, Talk with, draw a landscape, drive a car, cook delicious, and read a book. Model can, a ver, we use the model can to express an ability. Can means poder. Utilizamos el model can para expresar una habilidad. Can significa poder, ¿no? Es un verbo que significa poder. Ok, chicos. Por ejemplo, vamos a ver aquí ejemplitos, ¿no? I come, jump high. Yo puedo saltar alto. Como pueden observar, chicos, el significado de come significa poder, ¿verdad? I come, jump, high. Yo puedo saltar alto. Es un verbo que significa poder y también nos expresa la habilidad. Ok, nos expresa habilidad. The pilot can fly a plane. El piloto puede, oh, sorry, 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 sorry. El piloto puede volar un avión, ¿ok? Model can significa poder. Ahora, chicos, la conjugación es según el pronombre. Si utiliza el pronombre I, el verbo can o el model can significa puedo. I can, yo puedo. Si utiliza el pronombre you, sería tú puedes. Si utiliza el pronombre we, nosotros, sería we can, nosotros podemos. Entonces, la conjugación de can es según el pronombre, ¿ok? I can, jump, high. Yo puedo saltar alto. The pilot can fly a plane. El piloto puede volar un avión. Pero también podemos ver una forma negativa, ¿ok? Puede expresar una habilidad de forma negativa. Por ejemplo, in my case, en mi caso, yo no sé jugar fútbol. No puedo jugar fútbol. Entonces, diría, ¿no? Utilizaría en ese caso una forma negativa para decir que yo no puedo jugar fútbol. Vamos a ver entonces esta forma negativa. Cannot. Negative, cannot. O también puedo utilizar la forma de contraction que es can't. Es el negativo, es la forma negativa. Cannot o can't. Negative. Está como han podido escuchar en el vídeo, chicos. Tengan mucho cuidado con la pronunciación. ¿Por qué? Porque se pronuncian parecidos can and can't. ¿Cuál es la diferencia? Que en forma positiva es can. Y en negativo, can't. Con ese sonidito de la T al final. ¿Ok? Can't. Y cada vez que ustedes utilicen la forma negativa, pueden decir cannot o pueden decir can't. ¿Ok? Es como que ponen la lengua entre los dientes y hacen can't. ¿Ok? Por ejemplo. Oh, my goodness. Here we talk someone is touching the knee. Alguien se está tocando la rodilla, ¿no? Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Liza can't run fast. Liza no puede correr rápido. ¿No? Porque está mal de la rodilla. Vemos que se está sobando. De repente ha tenido una lesión. ¿Verdad? Liza can't run fast. Liza no puede correr rápido. ¿Ok? Entonces, este es el uso del modal can. Recuerden que can expresa habilidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas no questions? ¿Ok? Veo que no hay preguntas. Entonces, vamos a empezar a resolver la actividad. A ver. Primero, dice. Leave the picture with a personal pronouns. Vamos a completar las imágenes con los pronombres. ¿Ok? We have I, you, we, and they. A ver. In this case, what is the correct pronoun? ¿Cuál sería aquí el pronombre correcto? ¿Sería I, sería you, sería we, o sería they? A ver. They, very good. ¿Quién dijo they? Luana, ¿verdad? Very good, Luanita. They. They, ¿verdad? Porque vemos que el dedito está señalando a ellos. Y ellos en inglés es they. A ver. In the second picture, what is the correct pronoun? They. In the second. I. Are you sure? Seguro. You. You. Porque te está señalando a ti, ¿verdad? Sería you. You. Very good. You. Where is the correct pronoun for the other picture? I. I. In this case, it's I, yo, ¿verdad? In the last. We. We. We, ¿verdad? Nosotros. Muy bien. Excelente. Ya está. Ahora, según las imágenes, no de los pronouns, ¿ok? Según las imágenes de los pronouns, we have to write sentences, ¿ok? For example, in this case, observemos la imagen, representa el pronombre you, ¿verdad? Y tenemos un dedito arriba. Significa que sí se puede. ¿Y qué se puede? Vemos el dibujo, tocar el piano. Entonces, hago mi oración. You can play the piano. Tú puedes tocar el piano, ¿verdad? You can play the piano. Ahora, en la parte de abajo, voy a escribir la traducción. ¿Cuál sería la traducción? Tú puedes tocar el piano. Tú puedes tocar el piano. Very good. Tú puedes tocar el piano. Excelente. A ver, letra B. A ver, a ver, voy a preguntarle a my friend. A ver, Santiago. A ver, Santiago. Eso se escucha entrecortado. No, tu internet es, Daniel. O los demás también me escuchan entrecortado. No, me. No, no. Yo lo escucho bien. Ay, Danielito, de repente tu internet está un poco bajo, hijo. ¿Sí? A ver. A ver, Santiago. Letra B. Así que son datos. A ver, estás con datos. Por eso no escuchas bien. A ver, Santiago. Letra B. ¿Santiago? Sí. A ver, ¿cuál es el pronombre que debes utilizar aquí? Ay. Ay, very good. Can o can't. Can't. Can't, ¿verdad? En negative. Can't. Ese sonidito de al final, ¿verdad? Can't. ¿Qué más? ¿Cómo decimos cocinar in English? Cook. Cook, ¿verdad? I can't cook. Vamos a poner, I can't cook. Ah, delicious. A ver, vamos a poner aquí, a delicious. A ver, ¿no puedo cocinar un delicioso o qué? A ver. ¿O no? Ceviche. Ceviche, ok. Ceviche. I can't cook a delicious ceviche. No. A ver. Translation, Santiago. Translation, traducción. I can't cook a delicious ceviche. ¿Yo no puedo cocinar un delicioso ceviche? Yes. Yo no puedo cocinar un delicioso ceviche. Ceviche. Le ponen el complemento, ¿ok, chicos? Very good. Yo no puedo cocinar un delicioso ceviche. Pero digo, Santiago. A ver. Let her see. Gabriel. Let her see. What pronoun you have to use? Yes. 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 Let her see, Gabriel. Let her see. Day. Day. Can't. 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 Sonito. Al final, can't. Bailar in English. ¿Qué estás haciendo? Bailando, ¿no? Yes. Bailar in English. Ah. A la siguiente carita, los que están ahí, van buscando el tema. Y luego, frente a la hoja de recortamiento. Ah, ya me olvidé. A ver. A ver. Who remembers the verb bailar in English? ¿Quién recuerda el verbo bailar en inglés? Dance. 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 Yo en mí no me acordaba. Ok, ok, Gabriel. They. They can't dance very well. Translation, Gabriel. Traducción. Ellos no pueden bailar. Ellos no pueden bailar muy bien, ¿verdad? Excelente. Ellos no pueden. Very good, Gabriel. Turn off your audio. Apaga tu audio, Gabriel. Thank you. Ellos no pueden bailar muy bien, ¿verdad? They can't dance very well. Ellos no pueden bailar muy bien. ¿Se dan cuenta el uso del can? Es, la traducción es según el pronombre, su conjugación. Ok. Lederdi. A ver. A ver. Lederdi. Ismael. A ver. Lederdi, Ismael. Lederdi, Ismael. Lederdi, Ismael. Lederdi, Ismael. Ah, ¿era la otra D? Yes, Lederdi. We can. We can. Hay un verbo que es el verbo skate. Esquiar. Yes, esquiar o patinar, ¿no? Skate. Ok. Esquiar no. Skate es patinar. Ok. Translation, Ismael. Ustedes pueden patinar. We. We. No. We significa ustedes. Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Nosotros podemos patinar, ¿verdad? We can skate. Nosotros podemos patinar. A ver, Leder, Ismael. Leder, Ismael. Adrián. Leder, Ismael. Adrián. Tú puedes correr. No, ahí está jugando fútbol, ¿verdad? Pero, ¿qué pronombre debo utilizar aquí, Adrián? Tú juegas muy bien en el fútbol. Este dibujito representa tú. ¿Qué pronombre representa ese dibujito? Ick. Ay, ¿verdad? Ay. A ver. ¿Puedes o no puedes? Can o can't? Puede. Entonces, ¿cómo sería? I. I. ¿Qué más? Can o can't, Adrián? Adrián. Can, ¿verdad? ¿Jugar en inglés, Adrián? Play. Play. Very good. I can play soccer. I can play soccer. ¿Cuál sería la traducción, Adrián? Yo. ¿Qué más? Upedo jugar fútbol. Yes, very good. I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol. Excelente. Muy bien, Adrián. Next, letra F. Luana. Imáñela, apaga tu audio. Luana, letra F. Letra F, Luana. Este es... I. They. No, they, they. They. Can. Can. Tenemos ahí manejar bicicleta. Ride, ¿verdad? Ride a bike. Translation, traducción. ¿Ellos pueden manejar bicicleta? Yes, ellos pueden. Bicicleta. Excelente. G. Mateo. Letra G, Mateo. Mateo. ¿Dónde está Mateo? Oh, my God. Carlos. Carlos. Hello, Carlos. Carlos. A ver. A ver, tenemos aquí. A ver, ¿qué pronombre tenemos aquí? A ver, chicos. We. We. Very good. ¿Qué más? We can. Can't. We can't. ¿Qué más? Play. Están tocando la guitarra. La guitarra. Recuerden que play puede ser jugar o también tocar, pero tocar instrumentos, únicamente instrumentos. ¿Ok? We can't play la guitarra. Nosotros no podemos tocar la guitarra. Oh, me falta espacio, pero ya saben que es tocar la guitarra. Ahí está. Ya está. Nosotros no podemos tocar la guitarra. A ver, chicos. Voy a explicar la tarea, ¿sí? Para culminar. Sí, voy a explicar la tarea. A ver, voy a explicar la tarea, ¿sí, chicos? Ya para culminar. A ver. Aquí ustedes tienen que completar los dibujos, ¿no? Con las letras que faltan. Obviamente, estos verbos están en el vocabulary. ¿Ok? Y van a escribir acá lo que tú puedes y lo que no puedes hacer. Según el vocabulario. Si tú puedes bailar, vas a poner yo puedo bailar. ¿Qué no puedes hacer? De repente no puedes cocinar. Pones yo no puedo cocinar. ¿Ok? Van a trabajar con el vocabulary que les he mostrado al inicio. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es la tarea que está quedando pendiente. ¿Sí, mis amores? That's all for today. Eso es todo por hoy, chicos. No se olviden copiar el vocabulario. Lo voy a poner en el grupo de padres para que lo puedan copiar el vocabulario. Y también pueden resolver.